y hola mis muchachos como están espero que estén bien y en esta ocasión les traigo una bonita de serie contra teblack y sus amigos en esta ocasión les traigo la partidita jugando a touch ya que no tengo mando de por algo muy gracioso que me pasó los que me conocen saben lo que me pasó y pues espero les guste el sb le den like y se suscriban al canal para traer más sb como estas al canal un saludo y éxitos muchachos y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!